O sea, bailando como un verdadero salsero, ¿eh? Claro que sí. Un artista de tap. La pelota la tiene el búfalo. No podía controlar. En el control han tenido muchos problemas los delanteros. Atención con Vascones. El pase de primera la tiene Guerrero. Sigue Guerrero. ¡Sacude de zurda, Guerrero! La pelota se va por encima de la cabaña del cervecero Andrade. En 18, casi 19, señor León. Esto sigue 4-3. Y me dio la impresión de que, sí, miren, el cervecero alcanza a rasguñar y mandar al tiro de esquina. Juegue, juegue rápido.